Ecuador ya alcanzó el promedio latinoamericano de número de jueces por habitantes, 11 por cada 100.000. Pero ahora, según el titular del Consejo de la Judicatura, es necesario revisar el desempeño y la productividad del personal. Esta será una evaluación objetiva de carácter cuantitativo, ya que se tomará en cuenta la relación entre causas ingresadas y causas resueltas por una jueza o juez entre el 31 de octubre de 2013 hasta el mismo día del año en curso. Aproximadamente serán evaluados 1.600 funcionarios a nivel nacional. Los objetivos fundamentales de este proceso de evaluación, promover al buen funcionario, reconocer sus buenas prácticas y en tercer lugar exigir a quienes tengan desempeños deficientes a que alcancen desempeños aceptables en su carrera. En el proceso de análisis, si la tasa de resolución obtenida por el juez o jueza supera el 85%, la calificación será satisfactoria. Entre el 70 y el 84, buena. Regular si la tasa está entre el 60 y 69% y deficiente si es menor al 60%. Habrá un periodo de reconsideraciones, pero aquellos con promedio deficiente serán nuevamente evaluados luego de tres meses. Si obtienen una calificación similar, serán removidos de sus cargos. Que no es una sanción, simplemente es una separación. Ellos podrán incluso volver a participar en un nuevo concurso para ser parte de la función judicial. Gustavo Yalc indicó que el próximo año se realizarán evaluaciones cualitativas, es decir, sobre la calidad de la atención en las dependencias judiciales. Y no solamente a los jueces, a los secretarios y a todos los trabajadores, o sea, que sean mucho más eficientes. Para que se vea que siempre la administración de justicia esté caminando para el futuro.